¡Suscríbete al canal! Si hoy aquí estoy, vuelvo a caer, no sé quién soy, ya no tengo ningún control, siento fuego en mi corazón. Si debes, ya me empiezo a vibrar, si debes, ya me olvides pensar. Oh, mamá mía, ahí voy otra vez, no sé cómo desistirte, mamá mía, cuando te extrañé, no sé cómo es que te fuiste. Estuve tan perdida, va desde tu partida, no sé cómo es que viví sin ti. Estuve tan perdida, va desde tu partida, no sé cómo es que viví sin ti, mamá mía, cuando te extrañé, no sé cómo es que te fuiste. ¡Suscríbete al canal!